Con cariño, ¿ok? Que siga la fiesta. Y para la señorita Mayra, que está despierta de cumpleaños. También con cariño para Ibe. De parte de los caballeros del merengue. Le decimos así. Con cariño, todos ustedes. Para Krendi, el tema que viene, con cariño. Mi familia. No queda nada entre nosotros, amor, no queda nada. Nosotros somos caprichos, caprichos y nada más. No queda nada entre nosotros, no es suficiente amarme. ¿Cómo vas a buscarme que no me encontrará? Llora, llora, que llegó la hora. Llora, llora, que quedaste sola. Llora, 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 que te llora el corazón. Llora, llora, que llegó la hora. Llora, llora, que quedaste sola. Llora, 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 que te llora el corazón. ¡No, no, no! Llora, 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 que te llora el corazón. Llora, 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 que te llora el corazón. Llora, llora, que quedaste sola. Llora, 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 que te llora el corazón. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!